Nos vemos en contacto con nuestro compañero, amigo Richard Weir, siempre cerca de la radio. Hola, buen día, Richard, ¿cómo estás? Saludos, Chepard, vos, la audiencia, Florencio, Maca, para todos. Bueno, igualmente, lo consultamos a Richard hoy porque, bueno, nos había llegado este dato de que siguen recolectando firmas de los vecinos de Lago Puelo para exigirle al gobernador Mariano Arcioni que dé solución urgente al tema de la energía eléctrica. Pero, además del recurso de amparo que han presentado o que están por presentar algunos vecinos, se está también pidiendo que se, a través de un decreto de necesidad de urgencia, se disponga que el 60% de lo recaudado aquí en concepto de energía quede en la comarca. Algo que ya fue pedido, pero que tiene que tener trámite parlamentario, hasta donde sabemos. El tema es así, haciendo un poquito de historia, tenemos que decir que desde antes de que se produjera la catástrofe del fuego, este tema se viene charlando de mucho antes, pero más o menos a un mes antes del fuego, habían estado funcionarios de provincia y de nación para ver, bueno, el tema de la deficiencia, la falta de mantenimiento y la desinversión en nuestras redes eléctricas. Y cuando se produce esa reunión, me dijeron, bueno, podemos estar, de esta forma podemos hacer que la Dirección Noroeste, la Delegación Noroeste de Servicios Públicos, o sea, las oficinas que tenemos acá, vulgarmente conocidas como la usina, se transformen en una dirección donde puedan manejar los fondos propios, algunos fondos, qué sé yo. Esto sí lleva un trámite parlamentario. Entonces pensamos, en el principio cuando se dijo esto, dije, bueno, está bien, hay una solución. Después nos pusimos a pensar y analizar que esto va a llevar meses, obviamente, hasta que entre la legislatura, se aprueba, qué sé yo. Entonces se le solicita, o se le exige, yo creo que se le solicita, sería la palabra correcta, al gobernador Arcioni que emita un decreto de necesidad y urgencia, que eso no necesita trámite parlamentario, para que el 60% de la recaudación quede en la delegación para que el personal pueda trabajar bien, tenga el dinero como para comprar los fusibles, los cables, las herramientas, echar combustible. Entonces creemos que esto, y después que siga el trámite normal que tiene que seguir parlamentariamente la creación de esta nueva parte del organigrama en servicios públicos. Así que, para que quede claro, esto es sobre el mismo tema de lo que hablaban hace un rato con el amparo, que si después vos me permitís, quisiera hacer algunas ampliaciones sobre este amparo, tienen el mismo, digamos, el mismo problema que la provisión de, tanto de energía eléctrica como de agua. Así que le pedimos a los vecinos que quienes hayan llevado a los locales o a las facciones públicas donde están a la firma, las retiren, para hacer un recuento de cuántas firmas hay y ver la respuesta que estamos teniendo. Y el miércoles, este próximo miércoles, a las 19 horas, nos encontramos en la cafetería de la estación de servicio de Lago Pueblo para hacer un análisis de la cosa y ver cuántas firmas hay. Porque hay gente que sí ha firmado, pero faltan muchos, faltan muchos. Entonces, asimismo, como a las personas que llevaron las planillas y les pedimos que las retiren, que puedan volver a dejar otra copia para que sigan los vecinos firmando y tenga la mayor cantidad de apoyo, digamos, vecinal, que es una cuestión de este tipo amerita. Bien, bien. Por lo pronto ya hay lugares donde se han dejado las planillas. Sí, sí, sí. Son varios lugares. Están ahí. Ustedes lo tienen en la lista que mandamos hoy, en la municipalidad. También en El Ollo. Está en La Agrícola. Ahí el cliente de la radio. Lo menciono porque es cliente de la radio. Le mando un saludo a mi señora. Y también están en la municipalidad. Y en este momento se me hizo un lagunín de esos que me agarraban siempre. En las municipalidades están, tanto en Puelo como en El Ollo. Sí, sí, sí. También para que los vecinos vayan. Tomen conciencia, porque esto no es un trabajo de algunos vecinos que nos tomamos la molestia de ir a las reuniones y estar acá, sino que es un problema que nos atañe absolutamente a todos, tanto a los del Aguapuelo como a los del Ollo, de Puyén, de Maestén, de Cholila, que son todos los que nos abastecemos de energía eléctrica de la Dirección General de Servicios Públicos. Así que hay que hacer un esfuerzo, ir y firmar, o algunos pueden sacarle una copia y militar este tema, caminarlo en el barrio, ir casa por casa, como hizo quien les habla, y buscar el apoyo porque si no somos pocos. Y es muy posible que con la calidad del gobierno provincial digan, por tanto pocos que firman, que no somos pocos, hoy debemos estar en el orden de los mil vecinos que hemos firmado. Bien. Bueno, querías hacer una acotación con respecto al amparo, que es una cosa distinta a esta movida. Claro, el amparo lo presentan principalmente los vecinos damnificados. El fuego les consumió su casa, sus redes eléctricas, todos que están en peor situación de la que estamos nosotros, que no nos ha quemado nada. Y el amparo en sí, ¿qué era un amparo? Porque me parece que no lo escuché. Aclarar de qué se trata, ¿qué? Tanto el gobierno municipal, provincial o nacional, hagan un resarcimiento, una provisión de grupos electrógenos a cada familia de 5.000 watts, por lo menos los litros de nafta necesarios para hacer funcionar eso por el plazo de por lo menos 6 meses o hasta que se solucionen los problemas, y la provisión de agua potable y agua de uso corriente. Creo que no se había mencionado, me parece. Así que lo aclaro porque para que vean que son dos cosas diferentes. Una, el amparo son los directamente damnificados por las llamas y que la están padeciendo muy mal. Y el otro es, digamos, la juntada de firmas, esta que estamos proponiendo para el decreto de necesidad y urgencia, es para todo el noroeste, para todo lo que recibimos agua y energía eléctrica de la provisión. Estamos con el mismo tema, pero son dos cosas diferentes. Dos cosas distintas. Vale la aclaración. Estábamos tratando de establecer el contacto con la abogada, que va a ser la encargada, para conocer los detalles legales de todo lo que implica. Pero, bueno, valga la aclaración. Richard, te mandamos un abrazo. Gracias. Dos, tres abrazos para ustedes. Uno, para uno, Florencio de Namaca, y un saludo grande al audiente. Gracias. Hasta luego. Bueno, hoy hablábamos con Richard Wiers como parte de este grupo de vecinos que está, entonces, buscando una cantidad importante de firmas para solicitar el decreto al gobernador Mariano Arcioni. Las planillas están, repito, en la vecinal del paraje Entre Ríos, en La Teta, en la librería del Bosque, Kiosco Floppy a la Tierra, que es una dietética ahí en Lago Puelo, Isla Norte, en el mercado comunitario, Quintal Patio de Sabores, la Chocolatería, y ahora nos confirma Richard que también están en las municipalidades, en la del Hoyo y en la de Lago Puelo.